El medicamento Hola, hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus efectos circundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del medicamento. Quédate, bienvenido. Para que sirve. Este fármaco se usa en la prevención del mareo cinético, náuseas, vómitos y mareos por el movimiento, síntomas de la cinetosis, que aparecen cuando la persona está en movimiento, ya sea en barco, auto o avión. Para tratar la náusea y el vómito debido a quimioterapia, trastornos del equilibrio, vértigos de origen central y tinnitus, y en la enfermedad de Menier, en el tratamiento del vértigo cerebrovascular, acúferos, dolores de cabeza tipo migraña, jaqueca, profilaxis de cefaleas vasculares, como tratamiento de hemorragias cerebrales, en la arteriosclerosis y principios de hipoxia, y en el nixtagmos, movimiento involuntario de ambos ojos, en el tratamiento de la trombosis, derrames, acrocianosis, úlceras tróficas y hemorragias subaracnoideas. Este medicamento promueve el flujo de sangre cerebral, se usa para tratar accidentes cerebrovasculares y en síntomas cerebrales postraumáticos. La sinaricina permite una mejor irrigación de la sangre, ya que disminuye la viscosidad de la misma y eleva la deformidad eritrocitaria. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámonos. Este medicamento puede provocar trastornos gastrointestinales. No es aconsejable tomarla por mucho tiempo, sin la supervisión médica. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si tiene glaucoma e hipertrofia postática. Si aparecen síntomas extrapiramidales. Este medicamento puede causar somnolencia y visión borrosa. Evite conducir y operar maquinaria. Debe saber que este medicamento tiene contraindicaciones y que no debería utilizarse en algunos casos. Hipersensibilidad al medicamento. No en hemorragia cerebral reciente o síntomas extrapiramidales. No en fase aguda del ictus cerebral. Ni en pacientes con Parkinson o depresión severa. Debe saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios. Como son la somnolencia, molestias digestivas, fatiga, reacciones cutáneas, problemas de la piel y letargo, disinencia tardía, depresión, aumento de peso, cefalea, dolor de cabeza y resequedad de la boca. Además de sudoración, síntomas semejantes al lupus y líquen plano, rigidez muscular, problemas de movimiento y temblor. Gracias por ver el video.